Aló, Caleb, oye, te habla tu maldita edad desde Miami. ¿Qué pasó contigo? ¿Cuándo vas a sacar algo nuevo? La gente está esperando. Unión masiva. ¡Va a seguir! Ey, yo, Caleb, oye, la arena tan hot. Habla Japanese, tú sabes que estoy hot. Por acá en Medellín, la arena tan foco. Él te está preguntando cuándo tú vas a sacar tu nuevo disco. Yo, 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 aló, Caleb, te habla Renato, el fundador de la play-na, el reggae en español en Panamá. Bucky to the lyrics, la oligarquía, los niños de Dinamarca, la máxima, yo, Caleb, la gente está pidiendo plena del calé en la calle. El escritor, el traficado. Unión masiva. Desde 2012 yo no cantaba. La gente me llamaba y me preguntaba. Caleb habla claro dónde tú estabas. El mundo quiere explotar, entra en la jugada. Ahora tengo plata, soy un empresario. Facturando dinero a diario. Unión masiva está rompiendo. Ahora mi tropa está creciendo. Suestimaron los mejores, los letraficadores, con lírica de todos los sabores. Con dinero y acción, rompiendo la acción, la red y toda la televisión. El maestro de la lyricología, ya la tinta tiene miedo, que le escriba todos los días. Me chatean al DM, tenemos un BM. No hay virus que acabe con todo lo que viene. Lírica asesina que a la masa entretiene yo. Todo es tan pendiente a lo que se viene. Esto es demencia sin creencia. Plena con estilo, lírica y ciencia. El mundo quiere reventar bocina. Súbele volumen que vamos pa' encima. Un flow que reviente con mucha estamina. Como gasolina, full adrenalina. Como la carta de Yu-Gi-Oh! Adivinen quién llegó, el mejor, llegué yo. Hey, you know how we roll. Ráfaga de letra que controla tus sentidos. Química explosiva que jamás has conocido. Tengo el estilo y también toda la maña. Tengo todo el flow y toda la artimaña. Empezamos una nueva temporada. Ráfaga de letra como si fuera bala. La intro en el gatillo se jala. No es de quien la aporta, sino quien la jala. Como Bob Page, siempre en la positiva. Representando en unión masiva. El getto pide plena, JP se activa. Blue y NN rompiendo la tarima. Botella de genny complementa el chronic. La vega alta, rap fue fiel a la honey. Cogamos el weather, andamos making money. Bien lo digo, el kit ya no suena tan funny. Ya no suena tan funny. Ya no suena dead dead. Yo, llegó el escritor, el traficador de la música. Ya me gradué de doctor. Máximo Rispé, DJ Pink. Tú sabes qué es lo que es, JP. Ey, hasta el fin. Y Radaprox. Paolo da Flow Machine. El Milan, 1900. Hace tiempo empezamos. Y todavía aquí estamos.